...grupos de la Champions, el Paris Saint-Germain, en el campo ante el Atlético de Madrid. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos, no hay que aflojar en esta fase el grupo, acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Y nos ponemos las pilas, comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Lionel Andrés Messí! ¡Tiene espacio para sacar el cintro! ¡Se viene el saque de manos! ¡Lionel Andrés Messí! Habrá que estar como siempre Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messí. ¡Hay que tener sangre fría! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Queda claro, es Orsay. ¡Lionel Andrés! ¡Lionel Andrés! ¡Lionel Andrés! ¡Lionel Andrés! ¡Ahí está! ¡Le pega el gol! ¡Gol! ¡Es significativo el primero del partido ha caído! ¡Hoy festejo en la grada! Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Entretenido hasta ahora, aún no así lo estamos. ¡No es consciente! La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. ¡Lionel Andrés! ¡Lionel Andrés Messí! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! ¡Entró por puro coraje! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Luis Suárez! Venían bien y la han perdido. Y el balón que vuelve. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. El gol que los está poniendo en ventaja. ¡No lo va a tener! 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 Entra bien, pero no se queda con la pelota. ¡Pierden el balón! ¡No lo va a tener! Luis Suárez Un minuto más le están dando el partido Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Y nos ponemos las pilas, comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido De la fase de grupos de la UEFA Champions League Que no se le olvide la pelota más Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Buen disparo! ¡Ha estado formidando el arquero! Se equivoca, mala entrega Atento, es que parece buena Ahí tiene oportunidad para centrar al área ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Luis Suárez Ese balón es suyo de nuevo En su propia área Desde la banda puedes entrar Lo que es estar en el lugar correcto Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad ¡Bárbaro! ¡Ha sido bueno ese corte! ¡Oh! ¡Ah! Este muchacho… ¡Oh! Este muchacho ni de mozo lo contrataría Esa pelota compite Hace bien cortar de la jugada Luis Suárez Ha conseguido muy bien ese balón Cuánto riesgo en esa barrida Diez minutos para que se termine el partido Y ahí le pega la pelota Agarrando la silla Marito que me caigo Esto está de locos Casi al final del partido Man empatado Mario Falta poco tiempo y esto continúa el empate Atentos que lo que se viene es un cambio Y la pizarra por ahora 1 a 1 Ya van 38 minutos de la segunda parte Luis Suárez Fabulosa entrada acabamos de ver Parecía bueno hasta que quedó la defensa Están armando la jugada que puede darle la victoria Desde ahí será peligroso Y tiro libre Tarjeta amarilla nada más Mario Y siendo el último hombre yo creía que era roja Que le saque la tarjeta y la lengua ¿no? También es pechín Rechaza bien el arquiro Qué linda ocasión que tienen ahora Para definirlo desde el tiro de esquina Ojo el remate El arquiro que lo evita Le están dando un minuto de agregado al compromiso Ahí está Llegamos al final del partido Tablas empate a 1 Un jugador que ha tenido una actuación